Son unos lindos mimos. Muy lindos mimos. Los premios. Muy lindos mimos. Para seguir mejorando el programa. ¡Tuki! ¡Hola, Tuki! Bueno, ¿qué va a hacer usted? Mucha gente ayer en los premios de tarta nos dijo, nos dijeron cocine más pescado. Mirá. Cocine, queremos comer más pescado y esta es una buena oportunidad de comer pescado en una rica tarta. Sí, sí. ¿Le parece bien? Vamos a usar merluza, vamos a usar caballa y vamos a utilizar atún también. Pero vamos con el relleno, ¿le parece bien? Sí, Felices Pascua, vamos. Hoy, ya que se está calentando, le vamos a poner un poquito de base de aceite de oliva y le vamos a dar mucho, mucho sabor. Está contento, Tuki. Está listo, ¿eh? Sí, está contento. Le vamos a poner cala. Buena cantidad de cebolla bien cortada. Venga, por acá. Chiquitita, tibetita. Sí, bien pareja. Bien pareja, bien picadita. Puede ser también ralladita. Buena cantidad de cipolla. Vamos con buena cantidad de puerro. Venga, por acá. Ahí está. Y buena cantidad de morrón rojo. Don Guillermo, la verdurita que tenés en tu casa, ahí en la heladera, la utilizás para hacer esta tarta. Buena cantidad de cebolla, de puerro, de morrón. Eso asegura, aparte de lo visual, humedad y sabor. Exactamente. Le vamos a poner un poquito de sal al verduraje y le vamos a agregar, mientras le sigue cocinando la verdura. No quiero cocinarla demasiado, de verdad, porque va a tener un paso por el horno también. Entonces, la verdad, quiero que esté un poquito crujiente la verdurita. Le vamos a agregar pescado que tengo acá, que puede ser procesado o picadito. En este caso tenemos merluza, puede ser abadeco. ¿Qué más? El pecado, que te quiero. El pollo, que también se utiliza mucho últimamente. El pecado. O un pescado también de río. Pero en este caso tengo merluza, bien picadita. La vamos a poner acá adentro. Sí, pero no la vamos a cocinar del todo. Breve paso por el verduraje. Libre de espina, libre de piel. Exactamente. Piscadito así, como viene. Le sacamos la espinita, si es un pecado con espinas. Espina tiene la vida, Guillermo Carabez. Ah, pero mire, por favor. Seguí llorando, dale. Mezclamos ahí y vamos a dejar el día. Yo tengo un relleno que está frío porque le tenemos que seguir agregando cosas para darle sabor. ¿Le parece bien? Me parece muy bien, mi querido. Riquísima. Tarta de pescado hoy en Cocinos Argentinos. Muy bien, 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 bien. ¿Le cerraba el creche ayer? Sí, sí, estuve muy cómodo, muy confortable. ¿Cómo uno se sienta a comer? ¿Se tiene que sacar el saco? No, no, no. Nosotros no nos sacamos el saco. Nosotros no nos sacamos en ningún momento el saco. Se va a sentar, se abre, se lo desprende y como un gentleman se pone a comer, se dispone a comer. Ahora, depende de la formalidad del caso. Claro. Ayer en la fiesta decía gala y había gente que... En zapatillas. No, no, solo en zapatillas, fue en remeras. Había gente que estaba vestida muy de calle. Es verdad, es verdad. Y es una especie de respeto al que te invitas. Si dice gala, está de gala, no vaya vestido de calle. Porque si no dice nada, ¿qué va a sentar lipe? No entiendo. Había alguno también con un pocarita de ropa. Sí, sí, había muchas que estaban livianitas. Hermosas mujeres. Qué bonito. Cala, hablando de la fiesta, hablando de la vida, hablando de comida, porque somos un programa gastronómico. ¿Vos somos un programa gastronómico? Creo que sí. Sí. Ahí forma por cucaracha que sí. Sí, pescado, el relleno está frío, pero le vamos a agregar, para que tenga más humedad, unos tomates ahí cubeteaditos, pero con piel, sin semillas. Vamos a poner todo. Esto es para que te salga bien húmeda y no sea una tarta seca, ¿eh? Así que el tomate le va a dar buena humedad. Le vamos a poner buena cantidad de, me gusta la combineta de pescado y aceitunas negras, acá en rueditas, sin semillas, obviamente. Y para seguir engordando este relleno le vamos a poner atún en lata, que tenía atún en natural, que es más rico. Siempre decimos, recomendamos, y también nuestro nutricionista Digo Seuri, que le mandamos un beso grande. Que no es, ¿eh? Que también forma parte de este premio. Muy importante. Atún en natural y una lata de cabala. Ajá. Acá, acá adentro, vengo por acá. Unas empanaditas con esto es un bolazo. También, en forma de empanada, en forma de tarta, como a vos más te guste. Vigilia. Empanada. Ahora que viene Pascua, viene bárbaro, ¿eh? Claro. ¿Viene Pascua o no? ¿Viene Pascua o no? El pibe. La piscina. ¿Cómo es tan asquerosa? Claro, ¿tú tiene que decir algo? No, si usted termina de mezclar, no sé qué le va a poner. Me falta, me falta. Ahora, verdeo crudo. Sí. Me gusta buena cantidad de verdeo crudo, un poco de huevo duro y para ligar, dos huevitos batidos. Y le vamos a terminar con ralladura de limón y obviamente muchos condimentos. Sal, pimienta. Bueno, háganme la que queda de esta tarta, Juanito. Juan, cara, esta es la cruda. Masa previamente blanqueadita en los 3-4 minutos. Ponemos el relleno y unos 10 minutitos y tenemos la tarta lista. Y esta es la terminada con ralladura de limón, bastante perejil y dos huevos para ligar. ¡Bravo!